nos quedamos y se había jodido así que a ver qué pasa que de qué trata este boss de hecho no sé si pelear directamente con él o subir aunque sea a nivel 30 vamos a subir aunque sea a nivel 30 quería si un día sacha grite hace una vez pero todos hablan en inglés lea aunque sea un nivel voy a subir que sea uno nada más pues algún día más una red mejor en inglés supongo el repadre el juego es muy bonito gráficamente es súper bonito bienvenido de vuelta con albes y le explico un poco cómo va el juego vale por ejemplo en la barra de abajo la barra de abajo es una barra de tiempo ese tiempo indica cuándo voy a atacar yo y cuando van a atacar los enemigos en la parte donde dice lanzar que está justo arriba de la cosita está azul que estoy usando ahí es cuando ves un ataque yo atacas a un enemigo estando en esa posición enemigo retrocede su ataque y también puede hacerte un contraataque con esta lucecita que tengo yo puedo controlar o sea puedo paralizar algunos enemigos no paralizarnos sino ser los más lentos o curar también a mis aliados tengo que retirar descansa jalo vais descansa guapo besotes gracias por pasarte igualmente vamos a ganarle, hay que ganarle, hay que ganarle primero hay que subir un poquito yo creo que con esta pelea subimos a nivel y y y y y y y y y Se me había caído la internet Se me había caído la internet Ese es mi PLC Me tengo que comprar otro PLC Mi PLC a veces se desconecta Ahora pregunta ¿Esto es otro aspecto aparte? Espero que sea el mismo Y es el mismo gracias al 7 No se desconecta Vale ¿Qué pasó? Que mi PLC a veces pierde la conexión Poncha tu propio cable de Ethernet Debería saber cómo No es el cable Ethernet Es el PLC OWIC ¿Claro que es un PLC? El PLC a veces se desincroniza Sabes que eso va por Por la corriente eléctrica ¿Qué compras el PLC de las narices? Si lo voy a terminar comparando Pero Si usted pensé que era yo No, era mi internet No te preocupes Estamos aquí otra vez Según nos suelten Te vas a por él ¿No? ¿Qué va? Si me apagan lo del juego ese Que tengo que jugar Lo compro Primero tengo que poder jugarlo No es tan grave, ¿no? No, lo desconecto y lo ponemos otra vez Y ya funciona Ni gráficas ni leches Elimo no te dejó un delay horrible No, no, no Si es que funciona bien Señor Excelente espada Vaya, gracias Tienes buen gusto ¿De qué metal va forjada? De las lágrimas de plata De los cometas Lágrimas de plata De cometas Normalito Es mi impresión Con la música Se cambia a veces ¿Qué es tu impresión? Hola, Césera ¿Recubraste tu cuenta, Césera? ¿Recubraste la cuenta? Gracias, Oik Guapo Que haya bien la lectura Me alegro Si Césera Me alegro Voy a pelear contra esto Y a lo mejor ya con esto Puedo subir de nivel Todavía no subí La contra era muy fácil O sea, lo que te faltaba Era que se te había olvidado La contraseña Pero no lo digas Esa será Correr el mensaje Esa será No digas eso Estos datos no se dicen Estos datos no se dicen Por ahí Quedaste con ese comando Están muy altos los comandos Se escuchan muy altos Todavía no está a nivel máximo No está con la vida al máximo Tiene demasiada vida Mudror Gracias por el follow Bienvenido Mudror Guapísimo ¿Cómo estamos? Total, tienes que saber el correo No lo digas No digas nada de tus datos No hace falta saber el correo Gracias por el costeo Mudror Mata ese hueso andante Este esqueletote Perdón, este copodrilo O caimán anciano Porque parece un caimán Están muertísimos Ya está casi muerto Y ya con esto Debería subir de nivel Si o si Eso espero Súbele, súbele, súbele Bien Hemos subido la 30 Creo que con esto ya Deberíamos poder contra el boss Vamos a intentarlo Mi padre me contó cuentos De los Catejida Nunca creí que vería a uno Servimos en la guardia de la reina El reinado comenzó con la ruptura Supongo que sois Aerostati Que vivís en un globo errante Tu clan creó nuestra fortaleza flotante Tu guerrera Serás siempre bienvenida Me he llamado guerrera Catejida Papá perdería la mente La cabeza Vale El boss estaba por aquí El Cell hizo raid No, si Raideó hasta aquí Raideó aquí La señorita Cell Pero no raideó Ya hacía yo Que yo estaba ahí Antes de irme a la barra del pelo Es segunda Segunda en Tetris La Luzan ¿Cómo estás? Bienvenido Luzan Estamos con el boss Está por aquí mismo El señor boss Vamos a agarrar esto Y hay un cofre La Luzan Bienvenido guapo Vamos al boss No sé si prepararme antes Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Albol de habilidades Que es bastante grande En este juego Vale El Oculi No sé exactamente Qué ponerles Voy a ponerles cualquier cosa Porque no sé Cuál será la debilidad De los bichos estos Así que voy a equipar Lo que sea Voy a equipar lo que sea Me da igual Encontrarme a tener algo equipado Estoy contento Tengo muchos de fuego Ya también tengo muchos eléctricos Debería mirarlo bien Pero es que me da mucha pereza Vale Vamos al boss Nuestra hermanastra Nuestra hermanastra Cordelia Hermana querida La luna me has de entregar Pero Aurora Y ese atuendo No puede ser más vulgar Como pretendes ser reina Con ese desfile Y semejante lucimiento Siempre me trataste bien Nunca me ha gustado Tu sonrisa Ni los modales Que luces en la mesa Ni tu correr Por pasillos Con tesón Ni tu alegría Sin paragón Ha sido Una maldición Yo Como Crepúsculum Me vas a recordar En tu sitio Te pondré Sin dudar Aquí viene el combate No lo usan Es el lado Elvia Por ejemplo Elvia te ha dicho Hola Me dice su mensaje Vale Estos bichos Hay que pegarles con 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 luz Claro que épico Es su hermanastra La hermanastra De nuestro personaje Y es maligna Por lo que parece Voy a pegarle Con efecto de luz Y a este No se si No se si usar esto No creo que no Es que un ataque físico No creo que le haga mucho daño A estos señores Pero bueno Lo intentaré Nada que vaya No hace mucho daño No hace mucho daño Mejor no intentar Ataque físico Creo que la estrategia Va a ser Usarlo como tanque Echarle como tanque Aunque lo van a reventar Muy rápido Tiene Pero es que Me están reventando Me están reventando Y apenas hemos empezado No sé cuánto día tengan Esos bichos No mucha Vale Se ha checado Solamente Yo creo que ya sé Lo que voy a hacer Si me mata Obviamente me va a matar Si ya me ha matado Uno de mis personajes Voy a intentar otra estrategia Para la siguiente Oportunidad que tenga Además tiene mucha vida El cabezón este Olvidas de un día para otro Lo he aprendido Bigotes Ya no tengo a la señorita esta Ya no puedo paralizarles Ya no puedo No puedo Ralentizarlos No tengo ese tipo de hechizos No puedo ralentizarlos Ni jetarme En velocidad Ninguno de mis personajes Tiene esos poderes De velocidad De velocidad No está jugando con dos Robert puede Pero de uno en uno Robert puede de uno en uno No sé si está muy rentable Robert no puede a todos Si puede a todos Además tiene bastante vida Tiene bastante vida O sea Le he hecho como cinco hechizos A este Y todavía no se han muerto Está muy obvio Tendría que tener una táctica Para el inicio Ya Pero Robert solo puede de uno en uno No me va a servir A no ser que ponga A Oengus Y a Robert ¿Sabes? Y con Oengus Ya me los ataques Y Robert los vaya ralentizando Uno en uno Entonces podría ser La única solución Voy a intentar A intentarlo así Y que Oengus Se sacrifique Sacrifique curándose Mientras Se defiende Vale Round 2 Segundo round ¿Qué tan cero? Hola Pancake ¿Cómo estás? Guapísima ¿Cómo estás Pancake? Lida ¿Por qué no me cambió los personajes? 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 Vamos a intentar Primero organizar A la dragona Ataca muy rápido Actuar Llama Atención Algunas fuerzas Así que no viene bien No, tío Qué falso Los interrumpió a los dos Esos ataques están muy chetos De verdad Y si me interrumpen a los dos ¿Qué quieres que haga? Guau, 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 guau Donales Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Si me interrumpen a los dos ¿Qué quieres que haga? Que no puedo hacer nada Y ahora no sé si Aunque Aunque me interrumpen a los dos No, que me interrumpen a los dos No, ¿qué dices? Es curante El contraataque de ella hace que se cure Vale Me paraliza Maravilloso Está muy chetado Está muy chetado No, que se puede Gracias, Elia Va a encontrar una estrategia Va a intentar ralentizar los primeros atomos Ahora yo no sé si van a hacer ataques Ataques dobles Espero que no Espero que no me hagan tan sin ataques dobles Porque si no Esto de temblor no sé para qué sirve La verdad Voy a defender La solo están pegando a él Así que por el momento bien Por el momento bien Solo están pegando a él Ya están todos realizados Menos la dragona que se le ha quitado Su adelantizamiento Claro, yo tengo piedras que ríos Si matas a la dragona no sería más fácil Pero la dragona tiene más vida Tiene mucha más vida Por lo que será más difícil Matar la primero Para esto está bien Eso temblor no sé para qué sirve Vale, ahora cambiamos el ratoncito Por... Lo van a matar Su vela, cúrale Curar, 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 curar Voy a lanzarle con dos veces la cura Porque está jodísimo Ah, el temblor es dos veces Ah, pero qué caca de ataque No me sirve de mucho Se ha acabado el focus Se ha acabado el focus Se ve súper fuerte el dragón Es muy jodido Nos vemos todo una vez Hay todo una vez No sé cuál es la estrategia Es que no le he hecho nada de daño La verdad Y ya se ha quitado todo lo que le he hecho Ya se lo han quitado Tanto ralentizar para nada Porque ya estoy muertesísimo No sé cómo afrontar esto No sé cómo afrontarlo Creo que la mejor forma será Simplemente centrarme en atacar Desde el inicio Centrarme en atacar Y defender como el día Lo mejor Hasta que lo mate a ellos dos Hasta que lo mate a ellos dos Voy a dejar que me maten Voy a dejar que me maten A ver si le hago otro de estos Me voy a cansar a darle Este es muy OP Este es nivel 30 No creo que te va a subir más de nivel 30 tampoco Todo tan mal El nivel 30 Cuño con pegarme Ya fue con amor para ver otra estrategia diferente estrategia diferente lo que voy a hacer va a ser lujo estelar contra este pequeñín y tú vas a avanzar le ha quitado la fuerza a ese maravilla, es que también revienta demasiado ahora un rayo de luz contra este no poti no poti no zika no dije diferente ganarle pero si tengo suerte porque me hace falta un poco de suerte pero ya casi ya se está muerto cuando me libre los pequeñines eso va a ser mucho más fácil a no ser que la dragona reviva a los compañeros la tercera es la vencida la tercera es la vencida voy a curar un poco porque me temo que me va a dar un golpe que va a ser el faro una poti una poción no, la poción no da tiempo a lanzarla mejor defensa vale, con este hechizo ya debería matar a este con este hechizo debería haberlo matado una poción una poción grande que se muera, que se muera no se murió, que dices no, encima me lo paralizan no todo mal todo mal no otra vez está súper fuerte, está muy fuerte sí, ya me he matado otra vez vas a morir ya morí la puedo revivir la animal la voy a revivir no sé si la revivir con la mitad de la vida y este está a punto de morir si mato a este ya me libro de uno si mato a uno de ellos voy a ser mucho más feliz quién va a pegar voy a curarle voy a curarle voy a curarle voy a curarle no y lo mata no 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 lo hubiera pegado a este de haberlo sabido matalo por fa vale, uno menos por fin uno menos aguantamos los ataques puedo cambiar de personaje no voy a cambiar no voy a poder me va a matar me voy a matar no voy a llegar a cambio de personaje me voy a congelar no, tío pero de verdad tengo una suerte impresionante impresionantemente mala no sé qué hacer nos maté a uno pero me mataron igualmente f a ver tengo algún ataque de luz por aquí vamos a tener que equipar esto con más inteligencia esto me da ataque de luz si esto da ataque de luz esto es lo que necesito las piedras doradas cómo se hacen las piedras doradas tengo que hacer piedras doradas creo que se hacen con las azules estas con las blancas no ven así si puedo hacer las piedras doradas hay alguno de algún crafteo para eso no sé cómo se craftean volví de vuelta atajadita ¿la sergito? ¿cómo estás? esto sin verte ¿la sergito? guapo hace tiempo no he visto este lugar hace tiempo que no te veo guapo ¿cómo vas? voy a equipar al señor me gustaría tener defensa ante la oscuridad lo mejor gana 5% de experiencia reduce el daño físico pero voy a poner tengo que ponerme a equipar estas cosas para poder ganar tengo que equiparlas bien lo hago bien tengo ventajas voy a comer y vuelvo venga que aproveche espero que cuando vuelvas ya me lo haya pasado todo bien pero he tenido problemas por lo de la cuarentena espero que todo esté bien ánimo queda menos ya queda menos sergito cada día queda menos así que ánimo igual ánimo que aproveche no me dirás que comiste aquí 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 Ya tengo menos piedras Está mejor A ver Defensa física ¿Cuál me da defensa física? ¿Esta? Defensa física Aquí contra la oscuridad no tengo defensa Velocidad al lanzar Aumenta la magia 8 más PM Me pregunto si aumentar la magia también servirá para Los ataques de luz Creo que sí Creo que sí Otro personaje no estoy usando Pero equiparle cosas también Hola Nacho, ¿cómo estás? Nacho, guapísimo ¿Qué tal todo? Voy a dejarlo así, me da igual Vamos a intentarlo Lo intento La pelea contra este cabezona Vale Vale A ver A ver Me parece mal porque debería empezar ralentizando directamente a Dragona Para que me dé tiempo a atacar Voy a hacer eso Vale Voy a usar esto ¿Por qué le falta tanta vida? Falta vida No me acabáis de mirar No a Dios Vamos a cantar lo acá con Dragona Si me sería un crítico Sería mágico Magnífico Vaya de luz Voy a curarle Gracias Kim por los ánimos, guapo Pega muy fuerte Lo que pasa es que pegan demasiado fuerte Todos ellos Ni siquiera con 3 estilos ni le hago nada a este cabezón Y como me lo lentiza Lo pone bastante complicado Vale, uno menos Mucho menos Falta el otro y el dragón Lo menos que no tengo PMs No tengo PMs Así que tengo que curarme los PMs Esta vez está mucho mejor Ya casi lo tengo Si me curo Ah, no hace falta curarme Me voy a defender O no, o ataco mejor A ver, voy a ver cuánto va a ser ataque A este bicho Cuánto va a ser ataque 28, no vale la pena No vale la pena, ya sé que no vale la pena Ay, tenía que haber llamado la atención No, ya me aventó Pero es que Es que Goemus es la base de Es la base del equipo Es el que llama la atención de los enemigos Si no, me van a matar A ver Lo tengo puesto así Con esto Porque si no me va a matar Hola Lamián ¿Cómo estás? Lamián El osito Feliz Bienvenido guapo ¿Qué más? Tiene que haberlo curado a él Tiene que haberlo curado a él No le va a dar tiempo De usar la poción Ni en broma Así que lo van a matar Lo van a matar Va a intentarlo Ya murió Ya murió Lo revivo Lo revivo Es que lo necesito Me hace falta Ya me maten porfa No, ¿por qué le pegan todos a ella? Me va a reventar Me he cambiado el nombre Ah ¿Y eso? ¿Una apuesta o algo así? Vale, llamar la atención Espero que no hagan un ataque de esos Que corten a todos Porfa Pasión Que quiera Ahora defensa Vamos a pegar a él Todos Pero cuando se cura Esa cosa Nunca se cura ¿O qué? ¿Hay alguna ¿Hay alguna forma de curar Esos estados? Se cura todos los males Pero un antídoto Es como muy OP ¿No? Voy a ponerle este No, a los dos no me jodas Hay algún ataque más de esos Y lo matamos Ya siempre me lo paralizan De verdad Como yo eso Creo que lo mato con esto Matan a Buengu Si ya está muerto este señor Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya está hecho Ya está hecho Ahora Voy a ralentizar a la dragona Por eso espero que esté hecho Porque todavía tengo mis dudas A ver Su habilidad seguirá siendo Esta, ¿no? La luz Me voy a pegar justamente Cuando entra ahí Nada Me va a contraatacar Ni se va a chetar Ah, ¿no? Solo cinco de daño Por un contraataque Que no valía la pena Bueno No es su habilidad No es su habilidad Voy a poner Aguaengus Y voy a A curarlo Tiene habilidades de curar Estados No dice El más difícil De tus aliados La anterior no me molaba mucho Y estaba corto Hombre Un nombre corto Es más fácil de leer También Un nombre corto También es más fácil de leer Sí También puedo curar Los estados Con ella Con esto Creo O esto es para el futuro No lo sé Creo que es para el futuro Yo estoy ralentizado De verdad Y le acabo de ralentizar A ella Y ya se curó Ahora no sé Cómo pegarle a ella Un ataque físico Un ataque físico A ver Más o menos Tiene pinta Que el ataque físico Va a ser mi solución Lo malo es que Todo Lo tiene ralentizado ¿Cómo lo tiene ralentizado? ¿Cómo odio El ralentizamiento? ¿Lo odio? Robert Ralentiza la puerta A lo mejor con la magia A lo mejor con la magia Le puedo reventar bastante ¿Cuánto le quita esto? 100 de vida Acá no va a ser mejor No pegarle Mejor Porque se va a Hacer un contraataque Si te pego ahora Me va a hacer un contraataque Así que mejor me defiendo Está paralizado solamente A la luz Para molestar ¿A qué te prefieres? ¿Esa para ralentizarla? Voy a defender otra vez Es que Tiene que defender dos veces Lo bueno de estas plantas Es que te dan Incluso dos rellenos O sea Puedo curar con una Y con la otra Con lo que resta Rellenarme Otra vez La ha parado dos veces Aunque sí creo que Tiene mucha vida Y tampoco le estoy Haciendo mucho daño No le hago mucho daño Que se diga He ganado He ganado He ganado Ha sido fácil Ahora tiene un poco de suerte Realmente el problema Es cuando son tantos enemigos Vámonos Por fin Por fin La luna Por ahora Tuya será Pero madre Te eliminará Yo sé Ya se verá Dice Se verá La luna Tenemos la luna La cucaracho No los he terminado No Cuando el fin Empiezas a usar Los personajes Y vences ¿Qué dices? Ha crecido ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ha crecido Mira cuándo va a crecer ¡Ah! Fraz waifu Fraz waifu legal Fraz waifu legal No Regrese yo Bienvenido de vuelta En el faro Pues lo acabo de vencer Lo acabo de vencer justo ¿Dónde os habéis metido Aurora? Pignículos Te veo mucho más pequeño ahora Pues será La luz de la luna Pero creo que habéis Aumentado estatura La estatura de Aurora Me da igual Matamos al dragón Menudo equipo Nuestras fuerzas vencen Al rival No lo hacemos nada mal ¿Qué hacemos ahora? Recuperar el sol Iracundo Vayamos a lo más profundo Rápido Ya es la hora Oh qué bonito Como ha crecido Guapa Guapa está Sí, mira Y ha crecido Nuestra protagonista Ha crecido Bonito Y cuando crecen Tienes más habilidades Han aumentado El árbol de habilidades ¿No? Tienes muchas más habilidades Todos los personajes Han crecido Uh, qué locura es esta Dices A todos los personajes Tienen un montón De habilidades más Ha crecido un montón El árbol de habilidades Qué locura es esta Ha crecido muchísimo Hola Samolf ¿Cómo estás? Guapo Bienvenido Guapo ¿Qué tal? Hola Fernando ¿Cómo estás? Fernando Guapo Bienvenido Querida pelea con el dragón ¿Qué pasó? Lo acaba de vencer Y ahora nuestra protagonista Ha crecido Mírala Qué grande es Ha crecido Gracias al poder de la luna Vas al Instagram del canal Ahí lo tienes Gracias Azule Guapa La luna a través de su velo brillaba Las estrellas parpadeaban alegres Al abandonar a Aurora la torre E iniciar su travesía por los mares Si el lugar más alto Era el cielo El lugar más bajo sería Bajo las blancas olas espumosas De los mares de Lemuria Umbra y Nox esperaban en la oscuridad La inundación se hacía más fuerte Poco tiempo quedaba para cambiar el cielo El duque estaba a las puertas de la muerte Venga guinículos amigo El suelo no puede explorar contigo Un lugar alegre no es cierto Todos los cafecitos Quiero para mí Gracias a ti Cugaracho Gracias a ti Al final tendré que hacer a Azule Mot Azule cuando cumples años El día de tu cumpleaños te regalo del modelador Vamos a pelear con este bicho Vende que Yo si y tu Noviembre nada falta mucho Igual que yo También cumplo en noviembre Vale Mejor cambio de personaje para meter a estos Esos mandos Mandos Quiero ver a Aurora grande aquí Oh mira la que bonita Y ahora puede sujetar la espada Con una sola mano bien Como antes que le costaba Sujetar la espada Aunque bueno El ataque sigue siendo igual Eso aunque sea vulnerable A la luz no le quito mucha vida De aquí a noviembre Ya nos hemos muerto todos De conmigo ¿Qué le dices? Yo no puedo morir Y todo el día en mi casa No sé Pero tú no sabes el mío Ya, ya, ya No sé que es el noviembre Pero no sé a qué día ¿Por qué me lo has dicho ahora? Me lo acabas de decir Vamos, amor, vamos Esta pelea no es nada Comparada con el anterior Anterior era mucho más jodida Esto lo vencemos rápido ahora Se cumple hasta octubre No, noviembre ¿Qué pasa en noviembre? Es el cumpleaños de Zule Nos va a regalar 500 millones de euros A cada uno de los participantes De este chat En su cumpleaños Eso dice Eso dice ella Lo he dicho varias veces Pero bueno, no hay problema Perdóname, Zule Sí, creo que me lo has dicho Noviembre le darán moda a Zule Que no Se lo puedo dar ahora mismo No Está muerto No pasa nada No tienes memoria de Auli O sea nada Ya no he dicho nada He escuchado eso ¿A que sí? ¿A que todos hemos escuchado eso? ¿A que todos hemos escuchado Eso de Que Zule iba a dar Tanto a ese dinero No tengo ni dinero Para hacerme sub Y voy a dar dinero A los demás El de Aseá Me ha interrumpido Ay, ya murió El de Aseá El de Aseá También es de Noviembre ¿Qué día? Dice Zip Y yo sabía que Zip Cumplía en Noviembre ¿De qué es el directo de mañana? Yo hago dos directos al día Si no termino este juego En la noche sigo con este juego Y También vamos a jugar al Bomberman Al inicio del directo De la noche Iniciamos con el Bomberman Que puedes mirarlos Si quieres jugar También se puede jugar Es gratis Con exclamación Jugar Puedes ver como descargarlo Debería haber apostado más Te cumplí antier ¿Cuántos cumpliste? Infundes miedo a lo largo y ancho A tu lado debo luchar ¿Te quitas la máscara al dormir? Yo no suelo dormir Los ojos no dejaré de abrir Hola Gato Capo ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? No voy a caer en tu trampa No voy a caer en tu trampa De niño de 5 años Zip 18 años No me ha atacado Ahí ya sea Estaba preparado ¿Ese caballo que es? Yo también tengo 28 ¿En serio? ¿Tienes 28 años? Pues tenemos bastante De 28 por aquí Yo tengo 26 Yo tengo 23 años Yo tengo 23 años No me quieras poner más De lo que tengo Son 16 años Y 5 de mentalidad Y de todas las generaciones Sí, sí, sí Yo sé Y somos de todas las generaciones Sobre todo en este horario Y 0 es un año menor que yo ¿Seguro bigotes? Tú pareces un poco mayor Tú sí pareces de 28 años Bigotes Sí me pareces de 28 años Que yo me había reído solo A mí siempre me ponen 25 Yo tengo 28 Así que sería Besa tus mayores Te suscribo ya No bigotes Tú pareces de 18 Bigotes Yo pensé que eras menor Pensé que eras menor Madre mía Aparentas mucho menos Aparentas mucho menos No me quería defender No me quería defender No me quería defender Pero quiero un momento Vale Muy guapa Tengo 28 así que obedece Mesa Wolf Tengo por qué 1095 En este momento Es dos horas Vale, sube No te preocupes Gracias por pasarte por aquí No sé si voy a estar aquí Son las 12 y 40 Dos horas más No creo que esté Dos horas más No creo que me tengas por acá Un poquito mayor Eso Que te puedo hacer Es un bonito baneo Es amor Yo te lo puedo hacer Cuando tú quieras Qué bien Tío, qué mal Gracias por pasarte Zulu, guapa Qué broma Yo sé, yo sé Estoy bromeando también Estoy bromeándote Estoy bromeando también No, mi mago No He muerto a propósito Que lo sepan Porque, ¿sabes por qué? Porque si mueres Te recargan toda la vida Es por eso He muerto a propósito Y ustedes dirán Qué mentiroso eres La verdad Te recargan toda la vida Me he matado Por eso he dejado Que me maten Y esto No, no, no Zambolf Era broma Era broma Era broma Yo te veía como Deberinos 29 Pues tengo Tengo 23 Pinche Zule Pero te tiene Abandonado No pasa nada Está mucho por aquí La Zule Si todos los días Acá Sí, sí Menciones El baneo Que hay gente Que le gusta banear No, pero estoy bromeando Estoy bromeando Estoy bromeando, hombre ¿Cómo se llama este juego? Exclamación Game Exclamación Game Cucaracho Se llama Shield of Light Shield of Light Este combate Es más fácil Que el anterior Creo que soy La más pequeña Aquí Que sad ¿Eres chica? Mi alfaro Te he dicho Te he dicho Bienvenido Y tal Perdóname Mis disculpas Estaba diciendo Bienvenido Y eso Hola Termer ¿Cómo estás? Bienvenido Termer Guapísimo Guapetón ¿Cómo estás? Termer ¿Cómo vas? En las sombras Es otra cosa Gracias Zule Gracias Te lo agradezco Mucho Venieron de un directo Por decirle Come flaca No se lo agradezco No se lo agradezco No se lo agradezco Ese comando Porque me asusto A la última vez Que lo puse Pero ¿Qué comando? Más hermoso Hermoso Termer Guapo Ah El de game Hice Aurora ¿Qué pone? Para el tesoro Del rectángulo dorado Encontrar La esmeralda Estudiar En el mar De Simbel No te desvíes De la senda De la luz La respuesta Apunta Al acertijo ¿Qué? Acertijo Ni que acertijo Eso no era nada Eso era cualquier cosa A mí me gustaría Una guía De De Oculis A ver Que carajos Ponerme Con los Con los Oculis Estos ¿Qué? ¿Qué? Eléctrico Agua Nunca sé Que ponerme Desambul ¿Cómo se te ocurre? Hombre Deja de no Todo el mundo Se toman los comentarios Igual También depende Porque ya te digo Yo Hay veces Que uno se cansa Pero estoy por aquí Todos los días Todos los días A las mismas horas Y a veces Me canso De las bromitas Y las tonterías Pero es que estoy aquí Estoy aquí Yo que sé Ocho horas al día Aunque sea una bromita Muy pequeña Y muy tonta Pues cansa Cansa Porque no es que No es que te la hagan Una vez que la hacen Cinco veces al día La misma bromita O la misma tontería Entonces Yo entiendo perfectamente La gente que banea Por esas cosas Porque ahí también Me ha pasado Algunas veces He baneado gente Por tonterías Que cosas que yo diría Realmente no le banearía Pero bueno He baneado por algo Pero es que cansa Cansa a veces Cuando ya está Tanto tiempo aquí Uno se cansa Si una vez que evadió Hice un contraataque Que bueno Es eso Y me he dado cuenta Que me hiciste bienvenido A partir de ahora Te iré bienvenida Pues yo embarco A hacer mis cosas Bye Vale Sit guapo Besos Sí Candy 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 Hola Candy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida No lo dije en mal plan Ya, ya, ya Yo te entiendo Que no lo digas en mal plan Mucha gente se molesta igualmente Porque tú piensa Que estamos muchas horas aquí Con unas personas Y a lo mejor en ese momento Tú no lo dijiste en mal plan Pero igualmente le cayó mal Ocho horas ¿Qué pasó? No, nada Estamos charlando No ha pasado nada Estamos charlando solamente Y diez Y diez a veces Sí No, mamá Estoy muchas horas aquí Sí Por eso te digo Que siempre me vas a tener por acá Estoy muchas horas en directo Pero se comen los mocos Hola Candy Bienvenida guapa Yo me como los mocos Pero Candy se come mis mocos ¿Qué te parece? A lo menos yo no me como los mocos De otras personas Todos empezaron a mandar mensajes ofensivos Y yo así como Tranquilos Vale la pena Madre mía San Wolf Esto suena más agudo Oye ¿Quién dijo que era la persona más joven de aquí? Fue Alfaro Alfaro dijo que era la más joven Pasabas a dudar brevemente Voy a escribir Qué asco Pero tú eres Tú no eres de enojarte mucho ¿Verdad? No No soy de enojarme Soy muy tranquilo Voy un rato Vale Tener guapo Gracias por pasarte Por lo menos No Me voy a aburrir diario Tengo 11 Bienvenida 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 Yo sí Estoy por aquí todos los días Y muchas horas Muchas muchas horas Y juego de todo O sea Así como ves jugando Esto es un juego Muchas otras cosas diferentes Yo me estoy jugando Cosas diferentes En este horario Suelo jugar cosas Bastante raras Como este juego Por ejemplo Que casi no Esos juegos que no son muy conocidos Por ejemplo Luego En el horario de la tarde Juego por ejemplo Al Minecraft O al Rocket League O A cualquier cosa Lo que me vengan Gana La verdad Pero cuando se enoja Lo verán en su cara No lo puede Esconder De ahí no te diría Nada malo Guapo Guapo tú Samuel Guapo Hola Wic Me viene de vuelta Te enfadas Golpeas algo Pero se te pasa rápido Nada Pero eso es enfado Eso es un enfado De De mentiras Hayler Se nota que eres una persona Que no eres una persona impulsiva Eso depende Cuando me sacan de los nervios Sí Cuando Cuando pierdo la paciencia Ya tengo mis límites De paciencia ¿De dónde están todos escondidos? Espero Que en pájaros volando Nos hayan convertido Ajá Puede que para la minería Sea un buen sitio Este solamente busca el negocio Un fuego Apágalo que se va a quemar Alguien ha debido encender esta hoguera Mira Hola pequeña ¿Cómo te llamas? Chis Despertaréis Al ogro Cuidado Tras tu espalda Tras tu espalda Es un juego Genovefa Vuelve Y escóndete aquí No Voy para ahí Entendí Termino de leer ¿Cuál es tu juego favorito? Es muy complicado esa pregunta Tengo como tres juegos favoritos ¿Vale? Siempre digo Dark Souls Mega Man X Y The Legend of Zelda A Link to the Past Siempre me preguntan eso Pero es bastante difícil La Pancake Guapa Guapísima Ya que tenía pocas Enfados de mentiras Hola Brunardou ¿Cómo estás Brunardou? Claro que me acuerdo de ti Guapo ¿Cómo voy a olvidar de ti? Brunardou Hola Aris Guapísimo Aris Pero mira las horas de Eloy Uy Tienes horas ¿Qué dices Eloy? Tengo que hacerte VIP Tengo que hacerte VIP Eloy Ahí las tienes Es tu VIP Eloy El nombre VIP de este canalcito Es un montón de horas Locura Ese es un normal Hablando así Estoy narrando el juego Y el juego que no soportas Casi todo el juego Lo soporto Todo el juego Lo soporto ¿Qué dices Brunardou? ¿Qué tonterías dices? Nunca me quiere escuchar Lo podéis palpar Strast A mi gen Me podéis llamar A mi gen Me podéis llamar Yo Aurora Logro ¿Os da problemas? Problemas Todo el pueblo se ha ido Logro vigila Bajo el mar Las cuevas Nos suele visitar Cuando está hambriento Él Él No puedo decirlo Delante de una niña A las profundidades del mar A mi mamá Y a mi papá Se llevó Pero bajo el agua Pueden respirar Como veis Somos brujos Lo quedamos Genoveva y yo Aurora ¿A mis papis Traeréis de vuelta? Claro pequeña Descuida Urra Alegría Pregunto Si sus padres Por chatarra El pueblo venderían Eso reconocimiento Me daría Mira este solamente Quiere negocio No importa el negocio Le dije Mira las horas Tengo pocas Menos mal que pocas Son bastantes horas Esas Son pocas Al vivir en España Tengo tanto tiempo No se está pegado A la forma De hablar De los españoles Algunas personas Dicen que sí Algunas personas Dicen que sí Tengo acento español Algunas dicen que no Depende Porque cada quien Dice algo diferente Sobre mi acento No hay ni uno Entonces Uno que hayas jugado Pero de repente Te despegó tanto Que lo quitaste Y no lo diste a jugar Yo suelo informarme Bastante Antes de poner un juego Yo diría que no hay Casi ¿Cómo puedo ver las horas? Exclamación H El ratón es el mejor El ratón solo quiere Solo quiere Solo quiere Solo quiere negocio No quiere No quiere El negocio Con esta llamación H Puede ver las horas Así que Con ese cucaracho Ostras joven Tío Yo intento Intento hablar De forma muy Neutra Siempre Siempre que me ven Yo siempre intento decir Intento ser lo más neutro posible No me gustan Los modismos A mí Por eso tampoco digo Modismos de Venezuela Ni nada Intento ser lo más Neutral Cuenta sorpresa A ver Será mejor Pegarle con luz A este Vamos a llamar Atención con este Tres horas o tres mil Tres horas Tres horas Tienes amor ¿Tú crees que tienes Tres mil horas? Me da un poco la cabeza Tres mil horas No tengo ni yo Streameadas De streameadas Tengo unas dos mil Quinientas horas En total Yo he streameado Unas dos mil Quinientas horas Desde que empecé a streamear Más o menos Ya lo he dicho antes Pero tu acento es muy neutro Hasta podrías decir Que eres mexicano O colombiano La gente no suele decir Que soy de Argentina Suelen pensar mucho Que soy de Argentina Siempre me están diciendo ¿Pero eres de Argentina? ¿O de Chile? Pero nunca me aciertan Nunca me aciertan Mi nacionalidad Venezuela Es casi imposible Creo Aceptar ¿Qué lo dirán? Porque terminas las palabras Con un pequeño asiento Alargado Hola Hola Owick Bienvenido ¿Cómo estás Owick? ¿Qué dices? No sé ¿Dónde acaba la temporada? En junio En junio Te queda guay Gracias Gracias Owick En junio Termina la temporada A finales de junio Y no le hago inicio Vamos a ver Estoy segura No sé No sé No sé No sé No sé No sé Qué dices lo importante es el exclamación H no te falta el directo diría que una hora más más o menos como una horita más mira el K.O. Week 37 horas son 68 horas son de esta temporada en total en total tendrás 22 del año pasado gracias Gilbert guapo me parece siguiendo el canalcito el sonido está muerta de espada que tiene el sonido te puedo llevar con algo me dices Kim que poco daño le he hecho no tienes el Final Fantasy me gustan los juegos Final Fantasy pero hay un problema es que son muy largos no suelo jugar yo cosas muy largas intento que dure menos de una semana cada juego porque porque cuando un juego dura tanto es cancino se vuelve cancino está entretenido el juego me alegro que te guste me alegro que te guste sobre todo con la edad que tienes porque este tipo de juegos no son no son muy o sea no creo que a los jóvenes les guste mucho este tipo de juegos me refiero a menores de 18 años no creo que les guste mucho este tipo de juegos porque son juegos bastante lentos son muy largos los RPGs toman 60 horas hacia arriba así por eso digo son demasiado largos y se puede hacer muy pesado jugar eso en directo referencia a Banjo Tui el que Aris que referencia a Banjo Tui donde no me entere uy ha sido un golpe crítico que bueno a mi si pues me alegro me consume demasiado la vida a ver si no fuera por mi estarías viendo la tele o yo que se a saber que estarías haciendo Irene viendo la tele o algo así es lo mismo solamente que aquí tienes interacción social interacción social con la gente te pide dos puntos un poco cheto que te pide dos puntos ¿de qué te tardaste como un año con ese juego? ah el baño Tui entendí entendí el baño Tui ¿cuántos directos fueron? fueron como nueve o así pero el más largo fue el brother of the wild que fue un 18 más o menos el brother of the wild fueron unos 18 directos yo creo que es el juego más largo que he jugado aquí en stream Aurora que es una princesa simple Nicolus es la hija de una reina oh bueno y de un reino creo que el cielo me habéis dejado hace muchas preguntas el cabezón este lo que yo haría si pudiera streamear sería jugar a los SMT persona directo solo mostrar parte de historia y cuando toque farmear y farmear hacerlo fuera de Krakam eso va a ser mucha gente que juega a los Final Fantasy también mira soy un boomer y a mi me gustan todos los juegos menos los de rol intenso yo a mi me gusta de todo a mi me gusta casi cualquier tipo de juego ¿qué he hecho? ¿he hecho el qué? ¿Alfaro? no veo TV bueno pues estarías viéndola si no fuera por mi yo estar aquí hay que ver la tele estar aquí me ayuda a cambiar mi rutina a mi me gusta estar a mi me gusta yo prefiero ver Twitch o YouTube a ver la tele o lo que sea también porque no sé prefiero mil veces esto 18 por 3,5 ah 18 directos no pero no sé cuántas horas fueron muchas horas fueron pero vea no sabría decirte si vas al canal de YouTube lo ves porque está grabado el canal de YouTube está grabado todo los directos que jugué al blog de web no se ha curado ni siquiera voy a abrir este combate se ve complicado aparte de videojuegos ¿qué otras cosas te gusta hacer? cosas más 18 está guapo el juego sí King está muy guapo guapo a mi me gusta mucho sobre todo en todos los aspectos está muy bonito estamos bajo el agua ¿eh? bajo el agua vamos y algo creo que tengo que pasar rápido no sé cuánto tiempo tengo no no llego no llego no 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 nada mía cerrarlo cuánto dura uy lo conseguí perdón Leo le acabo de poner el Tetris Party a la Wii y está bien chido nunca he jugado a ese pero ¿qué le pasó a la carta de Celita? ¿cómo está? ¿por qué? ¿cómo está la carta de Celita? ya hasta se me olvidó porque dije de hecho no pasa nada Álfaro no te preocupes Aloha no tengo sueño aún hola Lira es la una de la mañana Lira ¿qué es este agua? qué bonito que son bueno es lo mismo porque aquí puedes volar todo el tiempo así que es como si estuviera nadando mis padres de pequeño siempre me regalaban por andar jugando todo el tiempo con amigos y ahora me regañaban ¿no? regañaban por y ahora que me quedo en casa quieren que salga no los entiendo para tener su privacidad estoy buscando y veo que te pasaste casi todos los eslas en directo ha pasado todo Zawik hola Karo ¿cómo estás? Karo guapísima bienvenida besotes Karo lo he pasado todo Zawik otra cosa es que estén grabados todos pero no están todos grabados pero si me lo he pasado todos los celdas en directo la saga Zelda me la he pasado entera en directo todos lo que pasa es que no todos los grabé es que no la veo en tu colección de cartas me hizo raro si está si está King búscala ya mira el promedio por directo fueron dos horas y media dos horas y media por 18 la cantidad es limeada hola bienvenida vuelta azul es un poquito más de 35 horas casi 40 horas ¿puedes respirar? si es donde vivimos son las 5 y 5 es temprano todavía es temprano para ti todo bien caro ¿cómo estás tú guapa? ¿cómo estás tú guapísima? punto exe no me he pasado los de ¿cómo se llaman? los de la los de la Philips ¿cómo se llaman los de la Philips? vive solo acompañado o sea yo vivo solo pero luego vienen mis padres vivos en casa de una tía con mi prima mi madre mi hermana mi tía así que no vivo solo soy el único varón en esta casa cuatro mujeres vivo con cuatro mujeres soy el único varón ¿me fijas la comida venezolana o la española? no tengo preferencia porque no soy muy fan de las comidas típicas de ningún país de ningún país la verdad la única comida así que extraño de Venezuela es el queso porque aquí no hay queso como el de allá 2.x se ha dejado de funcionar el que es caro no entendí no entendí esa referencia caro ¿a qué te refieres? lo sé de ahí sí lo sé de ahí lo sé de ahí no los he jugado voy a hacer capcase o mafer ella me pidió ayuda y le dije no juegas estoy jugando y la verdad escuchó y dijo han de ayudar a los de quito el internet sule esas palabrotas sule hey cheica ¿cómo estás cheica? guapa ¿tú cómo estás caro? ojalá algún día puedas probar los baraches y laquiles gorditas de queso quesadilla gigante ojalá ojalá pueda probarlo ¿y esto? nada más gemas debería pelear con estos bichos porque me estoy saltando muchas peleas ¿esto qué es? ¿para qué sirve? hola cheica guapísima ¿cómo estás cheica? papá ¿qué tal? me estaba matando y justo me pide ayuda de la mafia hule ese vocabulario muy bien y tú bien yo ya llevo creo que siete horas de directo en todo el día o sea en el directo anterior hice cuatro llevo cuatro ya casi cuatro con este también parece que se puede llegar allá abajo suficiente rollo de papel para la capora elipsis yo no compro nada no tengo dinero los que compran son son mi tía vale esto tiene pinta de que es para resolver el puzzle supongo que tendré que iluminarlo claro ah se ve abajo mirar abajo no se ve mucho aquí como el número no va a iluminar esto no no entiendo no se ve mucho abajo abajo hay como algo y ahí se ve el siete está aquí y este es el el trece no voy a traer un siete y ponerlo aquí abajo y el trece aquí a ver no sé exactamente dónde a lo mejor no puedo hacerlo hasta que no tenga todas las estatuas hay una con un cinco no hay ninguna con un cinco acabé mi tarea de hoy bueno cuando apuestas en los retrocoins y pierdes tu insulta diciéndote boomer mentira qué curioso este juego está muy bonito Sheikah es un juego es un juego rpg sabes juego de rol ya me quitaron el banco de la señora esa ah el banco voy a traerles gomitos ahora vengo anda a disculparte anda a disculparte discúlpate venga Hilbert ánimo con el hierro guapísimo gracias por lukear vale esto es el llamar la atención de ellos porque creo que son débiles a la luz le pone armadura justo al que estoy atacando no son débiles a la luz pues nada pasamos de los ataques de luz llegamos al ataque físico no 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 eran bachatas dice jaja boomer next time loser pero eso es en las cartas de las cartas ¿no? vale suele suerte con la cocina guapa queda bien esa comida saluda al mafer saluda al mafer por cocinar que usar las muñequeras ¿cuál es tu canción favorita? pues mi canción favorita es complicado no tengo pero podría ser alguna de Zelda por ejemplo podría ser el valle genudo me gusta mucho difícil elegir una canción favorita al faro guapetona propísima muy difícil porque yo diría que no tengo canción favorita como tal las cartas vale vale ya sé yo de mi bot mi bot no dice esas cosas las cartas si puede que te lo digan pero ya no las manejo yo una armadura el cabezón saludos esto lo puso mafer saludos mafer todo me dijo que cuando se pasó el juego tenía un nivel 40 casi 45 por ahí así que estamos más o menos a 10 niveles de él cuando se pasó el juego 10 nivelitos o así el señor tom por dónde mañana puede que acabemos con este juego ya no puede que acabemos con este jueguito la canción que actualmente te tenga muy encantado con ella me gusta mucho la de baila de este man la de la ansiosa pero todos sabemos que es tu favorito yo diría que la de este man le gusta mucho baila baila eso esto es el puzzle el puzzle lo será arriba o será aquí hola clica de slash buenido guapísimo que buenas noches hola tomcito como estás tomcito guapo da igual los niveles ya está prácticamente en el final los niveles les lo digo porque más o menos al saber el nivel en que tú estabas tomcito pues puedo saber si estoy cerca del final o no comparando los niveles ¿sabes que hay alguien llamado como tú y es de cero retro y es inglés pero streamea también quiero ser a la señora ese ya mejor me regreso contigo le dije perdón volvieron a banear hombre también no sé no sé amor no hubiera dicho guapa pero solamente hubiera dicho perdón con un perdón bastaba con un perdón bastaba no hacía falta que le dijeras guapa no todo el mundo se toma esas cosas igual por ejemplo yo siempre tengo la costumbre de decir guapo guapísimo guapa pero hay gente que no le gusta hay gente que me ha dicho no me digas guapo no me digas guapa por favor no me mandes besos y yo como joder es mi costumbre mandar besos a todos baila este mal sí oi estoy ansioso de veras llegar pronto a su casa a pasar ¿qué cantas Alice? ¿qué estás diciendo? ¿para qué sirve? ¿lo que haces? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pero para el boss ¿en serio? ¿qué dices? yo no estaba preparado para esto pensé que esto era algo opcional pensé que esto era algo opcional pensé que esto era opcional yo no estoy preparado para una pelea contra el boss espérate no está curado ni siquiera mi equipo he curado mi equipo a ver los leo este puzzle un boss otro boss otro boss y al final boss faltan muchos voces Tom ¿has jugado Pokémon? ¿sí? en este canal me pasé el Pokémon rojo fuego y el Pokémon esmeralda estás en el final pues yo me quedo con el guapísimo y los besos gracias guapo click ya me acostumbré a decirte guapo a ti vamos guapo guapo no estaba en el guión no yo no sé cero de dónde sacas esas canciones todas vulgales las sacaste tú el boss no el boss no alfaro no se ha morido voy a morir pero bueno vamos a descubrir un poco cómo va el combate estos perros que son débiles aquí juego al agua vamos a cambiar a fin a probarlo y vamos a probar a probar el agua es que no me pegan tiene pinta que son débiles al agua tiene pinta que son débiles al agua bueno no le no le hizo daño crítico aunque hacen tipo daño fuego pero pero bueno era por probar no son débiles al agua no no es opcional es que salga ir directamente a una de las últimas zonas no si si lo digo porque no sabía que esto iba a abrir un boss no sabía que ese puzzle iba a abrir el boss no sabía quién es el más perrón cero que va voy a dejar que me maten no me levantes falso cero aquí ahora es el directo de la mañana cero exclamación horario si quieres si puedes ver horario en tu país dime exclamación horario mira te paso esto paso esto si quieres ahora si revisas en tu susurro el boss te manda un susurro y te dice un que es aquí voy a ponerlo para que no se ahí tienes el enlace ahí están mis horarios tenemos dos horarios uno en la mañana muy tempranito y otro en la en la noche es este hombre lo he pasado por el chat lo tenéis en el chat no hace falta que pongan el comando porque tienen el chat por aquí no hay más nada pues habrá que pelear con ese señor no sé si equiparme qué cosas equiparme o cómo afrontar el combate cómo afrontar ahí no me da tiempo de equiparme nada ¿praticas algún deporte? no a ver corazones no practico ningún deporte pero sí me gustaba mucho la bicicleta me gusta mucho salir en bicicleta entonces entonces ¿cómo empiezo esta pelea? voy a empezar cambiándola a ella voy a ponerlo al larroncito voy a poner a robert con robert voy a intentar ralentizar a alguno de ellos ahora voy a poner él y dame atención en todos los ataques no qué cabrón yo odio que eso pase que venga así todo y encima te adelantizan a todos los personajes demasiado chetado eso yo voy a curar voy a curarle en vez de curarle voy a cambiar de personaje a abuela creo que eran débiles a la luz y rayos pero no recuerdo bien tienen ataques de fuego por eso no tiene sentido pero pero bueno ¿puedo ver las estadísticas? no no puedo ver las estadísticas de los bichos no puedo ver ni las estadísticas ni su debilidad ni nada estaría bien que se pudiera lo peor es que lo voy a curar pero igualmente por más que le cure te van a seguir pegando y te van a seguir bajando toda la vida voy a ponerle hacer el mal entre temblor no sé para qué sirve realmente no al gigante no cabezón le voy a pegar al gigante pero el gigante le quito mucha más vida a lo mejor debería matar primero al gigante no sé cuánta vida tendrá pero es que quito 200 me está reventando me ha reventado ya vamos a probar la luz le hace daño a este bicho es igual creo que los hechizos son la mejor opción para enfrentarme a estos bichos a probar con el rayo entonces no dar tiempo a hacer el rayo voy a intentar por si acaso ahí le pega justo a él me atacan demasiado rápido y ahora me reventizan a todos no no me reventizan me echan para atrás el rayo no es porque tampoco no tienen debilidad realmente no tienen ninguna debilidad no tienen mucha vida mucha vida ni el rayo ni ni nada ni el rayo ni nada que hago que hago para enfrentarme a estos bichos es una habilidad pero ya no la recuerdo eso no tienen le he pegado con agua le he pegado con fuego no bueno no le he pegado con fuego pero le he pegado con trueno agua luz falta fuego la topo que paso topito le hago a telegram mira como para aburrir hay mucha vida me han dado al telegram no me ha llegado nada topo ¿estás seguro? la topo la muestro la muestro bueno tú hiciste directo ahorita ahora han visto la gente así ¿sabes daño físico o daño de ataques de tierra? no ¿por qué hiciste eso? ¿qué hiciste eso? ¿qué? tal vez estás a un nivel muy bajo en composición no, no creo planeamiento ¿la caspa o qué? pues a mí me vendría bien pero ni de coña heridas ¿heridas? ¿eso? falta de sol falta de sol no agarro mucho sol es que yo agarre mucho sol es que yo agarre mucho sol esto también vale ahora no sé qué más equiparles ya le iba bien la de la luz lo voy a dejar voy a ponerle una de estas de daño bueno a esta se la voy a poner al cabezón este siempre lo uso de tanque que me viene bien que tenga resistencia al daño físico tiene velocidad y más vida voy a ponerle magia m es vida resistencia al agua resistencia al fuego los enemigos tienen daño de fuego pero no sé si ponérselo daño físico aquí no tengo muchas cosas útiles para ella pero es que los otros no les pongo pulis pero bueno me da igual así que los uso a ellos dos nada más no sé cómo enfrentar esta batalla no sé no sé No tengo ni idea de cómo encontrar esta batalla Siempre te voy a sentarme a atacar solo a una Pero como me voy a defender No me quita mucha vida Me quita muy poca vida ¿Verdad con esto? Quita bastante 300 de vida Creo que está mejor No es daño crítico, pero bueno Se ha quitado bastante Este debería quitarle más Pero Eran demasiado rápido Me quita lo mismo He quitado lo mismo y ha sido un ataque más potente No hay nada más No hay nada más que atacar con rayos de luz Si eso es lo que estoy haciendo Es lo que estoy intentando hacer ahora Atacárselo con rayos de luz Mato a estos perritos primero Será mucho más fácil No sé si hay algún sitio donde pueda conseguir más pociones No sé si hay algún sitio donde pueda conseguir más pociones La verdad Vale Un poquito menos ¡Ey! Le ha dado a ella No No, pero Se me ha quitado el ataque Se me ha quitado el efecto La voy a cambiar Voy a cambiar por el mago Pues no la voy a defender Hasta que pueda usar el hechizo Voy a probar con trueno A ver No es mucho Hola Cadu ¿Cómo estás? Bienvenido Cadu Guapo Buenísimo Me voy a atacar los con tu rayo láser No hace cerito No, todavía no ¿Por qué? Cuando él reúne fuerza En el siguiente ataque que hace Es un ataque En grupo O sea que ataca a todos Lávalo y descansa guapísimo Este juego está muy guay Como un arma Con los agradecimientos ¿Tú lo has jugado? Bueno, se ve que sí, ¿no? Creo que lo has jugado Debería defender Voy a defender Sería que iba a pasar eso No me lo mates No me lo mates Voy a estar menos y revivo A... Aurora Tiene cooldown Tiene cooldown No ha pasado muchas horas De la última vez que lo hiciste Al paro No lo uses mucho Porque tiene cooldown O sea, no te va a salir No te va a salir Porque es que no tiene sentido Que lo mires cada ratito Por eso no te va a salir De la última vez que lo usaste Más o menos Por eso no te va a salir Debería ver cuál es la debilidad Del gigante Porque ni idea Voy a pegarle Voy a aprovechar de pegarle Mira, el fuego le quita más vida Que el trueno Alan, gracias por el hosteo, guapo El fuego le quita bastante más vida Ay, mis liga No Menos mal que lo esquivo Me van a matar a mi última esperanza No Voy a cambiar No me lo voy a jugar Ojalá pudiera ver Cuánto vida tiene el boss Ojalá se pudiera ver Si Pero tampoco pasa nada Ahora me gustaría matarlo a él No me da tiempo Los dos están reuniendo fuerzas No Pero mira, bro Te va muy rápido Vamos a cambiar al mago rápido Y ahora con el mago Hechizo De fuego A este bicho Me iría a matarlo Vale, perfecto Solo queda el gigante Solo me queda el gigante Voy a probar con fuego Voy a probar con fuego al gigante A ver 59 nada más Así que el gigante no Es débil al fuego Ahora que físico Si le hace buen daño El fuego no es así Que voy a probar con El agua A ver Por la necesidad ¿Cuántos elementos hay? Fuego, rayo, oscuridad, luz, agua Si Exactamente Y creo que ya está Creo que no hay más Fuego, rayo O sea, fuego, electricidad Luz, oscuridad Y agua ¿Qué hay más? Yo no puedo manipularlos Vale Los hechizos no son muy buenas Ahí está contra el gigante Hace una la voy a dar El daño físico, claro El daño físico Le ha pegado a él ¿Por qué? Que justo se le ha vencido Justo se le ha vencido Pues No sé si me va a dar tiempo Creo que no De hacer esto De hacer un ataque normal No, me lo voy a defender Vale Ahora sí Me va a dar tiempo De ronetizarlo Ya me llama José Pedro No sé cómo se llama Pero Pero bueno Si te hace ilusión Llamarlo así Ah, reuniendo fuerzas Caca Porque me va a pegar A los dos ahora Para disparar flecha 150 150 Vale Bueno No da tiempo De protegerme No, no me da tiempo De protegerme Ese golpe es demasiado Fuerte Fuerte Me curo Voy a cambiar a Rubela Para que le cure No Rubela Te hace falta Cure también No Vale Está reuniendo fuerzas Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Parece reuniendo fuerzas Muy peligrosas Porque va a atacar a los dos otra vez Cuánto ya tienen Ya muérete Me voy tantito Y vuelos Vale Alfaro guapa Vale Aquí estaremos Hola Josué guapetón ¿Cómo estás Josué guapísimo? Bienvenido Vamos a jugar al pinturillo Un día de estos Ayer jugamos al pinturillo Cucaracho Ayer jugamos al pinturillo Ayer jugamos al pinturillo Que tenéis que pasar más por aquí Porque se lo pierden Que tienen unas cosas Mañana Bomber Sí Mañana Bomber Y Hasta mañana Tetis Y luego pinturillo otra vez Don Alves Papo Papo Don Alves Voy a defender Porque Me voy a atacar Voy a hacer esto Me atacaste Con puro ataque Creo que ya habría morido No me voy a quedar Mucha vida Bien Buenos Ya no ha visto Mi foto Perfil de Twitch Es la mamada Mijo No la he visto Creo que si la había visto El car No me voy a decir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Don Alves Guapo Pues mañana A primera hora de la noche Dije en punto de la noche Estaremos jugando Uy una piedra negra De esas Mañana Dije en punto de la noche Ahora España Estaremos jugando Al Bomberman Así que acordarse ¿Qué pasa con la pequeña Gen? Que va a ser Abandonada Y olvidada Si espera mucho Por el dolor Será dominada Entonces debe ser Avisada Tenemos que avisarle De que vencimos A gigante ¿No? Y G Y G Gracias Guapetones Es una niña De pelo rojo Creció hace rato Avis Hace como Dos horas Hace como Dos horas Que creció Más o menos Desde que Desde que Empecé en directo Porque vencimos Al boss Vencimos al boss Ese Que era La hermanastra Nos soltó la luna Parece que el poder De la luna Hizo que creciera Y es Ahora es una Super waifu Ahora es Super waifu Vuelve de la luna Exactamente Al faro Justo vencí Al boss Estoy de zik Tan zik Tan zik Tan zik Aurora Senf Ven aquí Ahora la hago Ahora la hago Druth Se fue hace poco Pero da igual Mis padres Pronto Volverán ¿Qué podemos hacer Mientras no están? Tocar mi flauta Y por favor Será una noche especial Madre pensé que nunca lo vencerías Pues lo vencimos Lo vencimos No sé que tanto nos quedará ya No llores No llores No llores ¿Por qué llora? Flora como vos El aire condensa Eso que quiere decir Eso que quiere decir Es intensa Mi madre solía cantarme esta canción Cuando aún le latía el corazón Oh Pequeña Recuperaremos el sol perdido Y traeremos el día Ven por favor A la oscuridad Espera a que use mi magia Le haré miedo De verdad En serio esta niña Se va a unir a nuestro equipo Me faltan dos voces más Para el boss final Sería bueno Queda poco Sí Mañana terminamos el juego Entonces Tiene otras películas favoritas Que tengas Star Wars 3 La tercera Star Wars Me gusta mucho Las películas que me gustan mucho Me gusta mucho Mulan Me encanta La de Mulan Y No sé qué más decirte No soy muy peliculero yo No soy muy peliculero Traigo de luz a todos Quito Que no creo que eso sea muy OP Voy a empezar a mejorar la magia Un estilo de luz Una sola criatura oscura La luz es fuerte Contra la oscura Voy a empezar a subir esto De hecho Si a día de hoy Empezara otra vez el juego Subiría esto primero Toda esta rama Ya es que a estas alturas No sé qué subir Algunos personajes Hacen falta dos puntos ahora A subirle más cosas Ahora la línea esta ¿Qué le pongo? ¿Qué ataques tiene? ¿Qué es esto? Impide que una criatura oscura Objetivo Realice cualquier acción Durante 6 segundos Ataque y reduce La velocidad de una criatura oscura No me gusta más A reducir la velocidad Si mañana lo pienso terminar Con más razón me paso por aquí Si mañana creo que será el final A partir de ahora Los ataques de rayos Vendrán casi para todos los combates Solo te diré eso Vale Tomcito Gracias Alguien va a pedir un cofre de seguro Sería divino Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Ya vengo Estoy haciendo pis encima Tengo que ir al baño Amén. 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 Me hago un cofre. Si, hoy lo decía por lo que dijo Aris. Lo que dijo Aris. Si va a ser más útil vamos a ponerle electricidad. Mis personajes principales sobre todo Básicamente Más uso Comenta la probabilidad de evadir un 30% durante el lanzamiento Cuando los PB son inferiores al 20% Poco es tan buena la piedra esa negra Chiquito Poco es tan buena No está el de mana ¿Cuál era el que subió a mana? Mejor no Mejor Y ponérselo a ella Presta de vida Todos los combates van a ser No siempre salen los bichos vulnerables al rayo Vale, vale Entiendo, entiendo Yo te dejo que vinieron los papás de mi novia Vale Alan Van a saludar a los suegros No te preocupes En lo más profundo Bonito, eh Cristal valioso Al mercado podría llevarlo Margarit Yo podríamos irnos en cualquier momento Pero estoy siempre buscando sustento Muy bonito esto Conseguí pasar y justo se me cierra Pero ya no me caso Y tú ya me Me andas Pues son tus suegros independientemente Vas a ir a tu novia No están casados Voy a ir a abajo No, pero ¿qué? Me agarró justamente el cabezabuevo ese Pues mira lo que voy a hacer Es un poco inútil, ¿no? El ataque sorpresa Porque no le da tiempo a No le dio tiempo a atacarme ¡Vos preparadis! ¡Vos preparadis! ¡Javi! ¿Cómo estás? ¡Javi! Bienvenido, guapo Salva todo ¡What the fuck! ¿Vos preparadis! ¡Eh! ¡En serio! ¿Pegaba un trueno ahí? ¡No puedo creer a hacer té! ¡Jajaja! ¡Impresionante! ¡Incredible! ¿Qué juego es este? ¿Qué problema es con internet? Vale, te mando yo el cofre Aris Hola Mateo, ¿cómo estás? ¡Qué guapísimo Mateo! Cuidado Aris ¿Qué juegas? A lo mismo que estaba jugando ayer Se llama Otra vez me agarran Otra vez me agarran los enemigos Me agarran con una flecha Se llama Chill of Light Se llama Javi Se llama Chill of Light Es un juego Lo dieron gratis hace poquito Es un juego RPG Es RPG Voy a cambiar aquí A mis personajes principales Aurora Voy a cambiar Wengus Atrás Wengus usará su Scarnio Llamará la atención De los enemigos Este lo voy a poner lento El Fantasmica este Tiene pinta de que se vence Con un rayo de luz O luz Aris 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 Es muy afortunado Vale, creo que la pegué Al equivocado Efectivamente La pegué al equivocado Es vulnerable el rayo Vale Se echa Hola salmita ¿Cómo estás? Una monedita para el Shrek Suerte muy badísima Perdón por la demora Pero estaba haciendo los deberes ¿Qué tal los deberes? Al más no te preocupes Haga sus deberes Yo quería pegarle el rayo a este Pero creo que ahora voy a centrarme Mejor en pegarle a este Vale Ataques físicos no No ataques físicos a ese A no ser que sean De su debilidad Lo he matado Van bien Aún me faltan muchos Pero van bien Pero no tienes tiempo Para hacerlos ¿No? Ya voy bien Malito contraataque Oye el contraataque A ver si el rollo Lo que quita más vida Sí Vale perfecto Vale perfecto ¿Puedo con vuestra brillante bola jugar? Eh ¿Contra la pared la podré rebotar? Sería una crueldad Tengo tiempo Por eso casi no me preocupo con ello ¿Qué es la mazmorra? La mazmorra es para apostar puntos Al faro Si tú pones exclamación Mazmorra Y un número de puntos Puedes apostar Hasta 200 máximo Depende cuántos tengas Si pones exclamación Coins Puedes mirar cuántos puntos tienes Son puntos diferentes A los puntos de interrogante ¿Vale? Yo en esta zona Aurora la tenía Con la piedra del rayo Mantenida Mantenida usando Cortar a todos Dependerá de los enemigos Que me toquen ¿No? Porque tienes 85 puntos Si quieres apostar 85 Tendrías que poner Exclamación mazmorra Y Pero bueno Todavía no se puede Porque está en cooldown 10 minutos Hay que pegar 10 minutitos A que Que pueda Como Dios Ay Estos puntos Calma no los usa Hola Andrea ¿Cómo estás? Papísima Andrea Bienvenida ¿Qué tal? No Espérate No ¿Para qué sirve las morras? Para apostar Para apostar puntos Acabo de decirle justo Para apostar puntos Le agarré con ventaja ¿Qué te vas a ir? ¿Verdad? Ya casi ¿Por qué Tom? Pero estoy mega feliz ¿Qué pasó? Una mini aventura Exactamente Tengo que volver a acostumbrar A tus horarios Sí, pero ahí consigues Sí, pero ahí consigues apostando A más puntos O perder tus puntos Ahora mis puntos Pero Salma Esos puntos no son para Esos puntos solo te sirven para cofres Esos puntos no son la nostalgia La nostalgia es la que te sirve para comprar El comando de sonido No son los mismos puntos Recuerda que no son iguales Son puntos diferentes Las nostalgia y los retro coins Se prenda como la mierda Ah, Tomcito No, ¿qué dices, Alan? ¿Por qué me pones eso? Acabo de leerte un mensaje De tu novia te ha pedido matrimonio ¿Por qué me pones esa canción? ¿En serio? ¿Tu novia te ha pedido matrimonio? De verdad Voy a leer matrimonio Y me pone esa canción O sea, ¿por qué? No tienen ni una marca de cristal Que pierden la oscuridad Muy grande Esta zona es muy grande La zona es muy, 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 muy Muy grande O sea, hay demasiado Ya no sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy parado Yo sé, tengo 11 con 4 de nostalgia Y cero es verdad Pues felicidades, Alan Supongo que le dijiste que sí Supongo que le has dicho que sí Los gráficos de juegos son muy lindos Sí La música también es muy relajante Este pianito Es muy relajante Que luego venga la pelea Y empiece Pam, pam, pam Para, para, pam, pam Para, para, pam, pam Para, para, pam, pam Hay que cambiar de personaje A un botoncito Voy a pegarle a todos Con Con esto Que bueno, no les hace mucho daño eso Así me ha sido un golpe crítico Y encima con rayo voy Te quita muy poco ¿Por qué te quitan poquito? Para quedarle con magia Porque Cambiarle al mago Ahí está mi mago Vale Y el mago Trueno Todo el juego en sí Mola mucho Muy bonito Bonico Felicidades, Alan Felicidades Cuando se casan Si mueren Tendrán que hablar Sobre eso Vale Eso sí le ha hecho bastante daño Pero sí le ha tenido un golpe crítico Se ha curado Cabrón Me ha matado Y pobre Pobre tanque Felicidades J.I.P. 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 Urra J.I.P. J.I.P. U.R.R.R.A Felicidades Alan B Felicidades Alan B Hechicero Me lo están reventando He matado solo con un hechizo ¿Cómo es un hechizo lo he matado? Ah, esta paralización es muy cheta porque ahora no puedo hacer nada Realizado dos veces seguidas No puedo hacer nada cuando me paralizan dos veces seguidas Tenemos que ver pero de momento le podemos pensar hasta que me cure Hombre, claro La que te cure es el pie Son muy difíciles estos enemigos Me gusta más pelear contra este Un poco de nivel también Vale, después esta pelea Lo dejamos Usar esta peleita Y me iré ya A dormir Son las 12 de la mañana ya Anko Iseto Anko Iseto Anko Iseto Acá este Estos son más débiles que ¿Qué te vas a venir? Son las 12 de la mañana Uy Es que me cambiaron el horario En España han cambiado el horario Entonces ahora es más Ahora para mí es más temprano de lo que tú crees Es más tarde, perdón Me han adelantado una hora, ¿sabes? Ah, en el horario antiguo serían la una No me he cambiado el horario Cuidado a eso, pues ya ves A mí me has venido a Guadalajara Tengo miedo a esa propuesta Pero me interesa despertarlo Guadalajara Pitán Tomcito Voy a pegarle Protegerme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Pura trampa siempre Vale Vale, ese se ha preparado Así que el siguiente ataque ¿Qué va a hacer ese? Va a ser Ataque ese Aéreo Chetado Vale, vale, vale Uno menos No me gusta el ataque a este Porque este no tiene casi Este no es débil A A A A Ataque físico Este de aquí sí No, si no me lo hacen Tampoco pasa nada No me lo hacen tampoco ahora ¡Ya muere! Tengo que cambiar de personaje Hoy estoy amoroso Y eso es lo que será que pasó A ver Zona 6 y 9 donde vivo Siento superar lo que digas Que te vas a dormir Es que para mí son las 2 de la mañana Para mí son las 2 de la mañana Claro Y son las 2 de la mañana No me olvido lo de Entruir un poco Adelantamos la hora acá Porque no puede ser Que haya una hora de diferencia Entre México y España Puede ser 7 siempre ¿Sabes que van a adelantar la hora? Si la adelantan Ovic O cuando la adelantan Me avisan Porque tengo que cambiar Mis horarios Que tengo puestas Así que necesito Que me avisen ¡Ya tengo mis días! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guapo! Este ratoncito Esquiva todos los ataques Pero A ver Tengo que darle Con daño mágico Así que Una fiesta de eso Me da miedo A los riesgos del coronavirus Era guapo Si estos días No he tenido insomnio ¿Sabes por qué? Porque me duermo Igual Muy tarde Y en cuando toco La almohada Caigo dormida Ahí salmita Pero Hay que acosarse temprano Salma Digo en poema Claro Claro Cuéntame el poema A ver He bajado a mí como 4 horas No Yo me despierto Como a las Como a las Como a las 11 del mediodía Me despierto Me acuesto Me acuesto Como a las 3 de la mañana Y me despierto Como a las 11 Pensé que me pagarías el viaje Hombre claro Y la adelantaremos Ahí te aviso En México Centro Ahorita son las 6 JN En México Oeste Baja California Son las 5 Bueno yo es que Si ves mis horarios Tengo un horario establecido Normal Es un horario Para todo el país No sé que horario será Un poco será del centro Supongo que el horario que tengo Será del centro Bien ¿Dónde aprendiste magia Con tanta premura? Del libro de hechizos Pisces A todo la lectura Te había jugado al cofre Mejorar Mejorar Esta parte de acá arriba Esto 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 Ella tiene 2 puntos ¿Por qué? Vale pues Tom ¿Tú crees que si lo dejo aquí En esta parte Mañana va a terminar el juego? La cara sexy Siempre me atrapa Vita guapa Guapa Quiero porque eres pixelado Como los juegos reto Que bonito es ese Era Que bonito guapo Quiero que se ha contado Planeado Listo Mayormente Predominan la hora del centro Ya que salgan Alguien del oeste Pues de un modo Es lo que hay Es la vida Cabello es una nube Tu barba pincha Con los cactus Eso te hace especial Muy bonito eso será Porque sale de aquí Sale de aquí Eso hace que sea bonito Y ahí quedas muy cerca Con vos Pero luego Pasar a otro Y luego el gran final O sea Me faltan 3 voces No creo que lo termine mañana Si lo dejo aquí Faltan 3 voces O el O el segundo O el segundo Es el último Me faltan 3 voces No creo que Lo cual ha terminado mañana A no ser que me trasnoche un poco Claro Lo que intentaré Será farmear un poco Experiencia Subir un par de niveles Antes del directo Voy a intentar Subir un par de niveles Antes del directo No se donde me estoy metiendo No se donde carajos estoy Donde es esto Donde estoy Esta zona es como demasiado grande Demasiado demasiado grande Porque Es esto Es el vos Buenca Ilumíname Anotas para ver al padre Su aprietos Muéstrame Para ver al padre Las aguas Siguen subiendo Majestad La situación es grave Apenas respira ya Padre está muriendo Padre Levántate Oye Los llantos De tu gente Que ese sonido Quédate conmigo El vos Un bicho gigante No Vale Obviamente no vamos a Obviamente no vamos a hacerlo Obviamente no vamos a hacerlo Lo piano Poemas truchos con ese cera Termina el directo bien Melancólico con esa canción Falta un vos Luego la otra hermana Y el final Es mucho tome Es mucho Demasiado Puedes también Que los mejores jugadores Se divertirán Por tu cabello Que yo ¿Dónde ya te metiste? Ni idea Ni idea Estás en Atlantis Ya duérmete Ya vuelvo a ser Si ya me voy Salma Ya nos vamos Yo no Intentaré farmear Fuera directo Un poco la experiencia Arme algunos bichos Por acá Matando a estos bichos Y tal Farmaré un poco Farmaré un poquito Para Para intentar Terminar el juego Mañana Ay no quería entrar En pelea Bueno Mato a estos Y ya La intenta ese vos Que va Si me entiendo ese vos Me va a matar No tengo muchas ganas De pelear ahora No has de dormir Igual te faltan dos más Aunque si me luchas Ahora Mañana Igual lo terminas Tres Tres Creo que me tardo mucho Me tardo mucho Con Los juegos Tardo demasiado Me voy de vuelta Salmita Este vos está muy cerca De otra hermana Y luego al final Bueno Lo que intentaré Sabemos mañana Terminar Tardo 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 Vale, haciendo eso me va a pegar a todos, pero me mato antes. Perfecto. Uy, esto me pega mucho daño. No me hace mucho daño. No me perdí, ahora no es el final, ¿no? No, sería mañana el final, chule. Sería mañana el final. Ahora puedo intentar vencer a ese boss. Vamos a intentar vencer a ese boss, venga. Me vengo arriba. Me vengo arriba. Bien, ¿cuál es tu edad? De 20 en la mitad. ¿Qué 10 años? Ay, qué rápido. Nos revelan los más jóvenes. No relevan, perdón. Me esfuma. Me piro, vampiro. Que estén todos bien. Nos vemos. Oh, guapo. Pozote. Ahora invito a Cero así si va a México y come tacos por fin. Muy complicado que yo viaje a México. No tengo ni pasaporte. No tengo ni pasaporte. No, pero mañana será el gran final. Pero otra vez, mafre está... Vale, chule. Ayuda a tu hermana. Ayuda a su hermana, chule. Vale, a ver. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Venga. A enfrentar. Contra el señor boss. Déjame lo pensar. Yo ni tengo pasaporte. Ya tengo mi... Tengo mi DNI español y ya está. Que con el DNI puedes viajar por Europa a mi pasaporte, pero... Otro país fuera a Europa, así que no. Vale, estos bichos son débiles a... Trueno. Prone a... Aurora. Así que vamos a usar a Aurora aquí. Y tenemos que intentar pegarle con pura luz a este. ¿Qué es? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Guapísima. A ver. Lujo estelar o rayo estelar. Rayo luz. Voy a usar defensa primero. Aunque me daba tiempo de hacer esto otro mejor. No hace falta la defensa. Uy. Uy, pero quitan demasiada vida, ¿no? Quitan demasiada vida. Me ha pegado a los dos, tío. ¿Qué dices? 200 de vidas, eso es una locura. Eso es una locura, Tom. 200 de vidas, unas arrojadas. ¿Qué va? Yo no puedo hacer esto así. Tengo que subir por lo menos dos niveles más. Quitan demasiada vida. Quitan demasiada vida. Sube, guapo. Tengo que cumplir unos tres meses. Bienvenido. A Manu. ¿Cómo estás? Bienvenido, Manu. Tres meses de follow. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú crees blanco y no te chetas con piedras? Los niveles casi lo ayudan. Ok, no. Los niveles ayudan un montón. Suben la vida y el ataque. Ahí, Astralia. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Piedras no así tan importantes. Y las piedras las tengo chetadas, Tom. O sea, ¿qué más quieres de piedras? Eso es el O-Tops. Ah, eso es que te hablo como... Enarro. Lo que me escribes. Más beneficiosas las piedras que los niveles. Pero retro, eres largo como un metro. Eres sexy como el espagueti. Por eso, te quiero como el hierro. ¿Están diciendo que Jota? No, sí. Ha crecido. Nuestra protagonista ha crecido. Va a dar problemas a este señor. Esto es muy complicado. No sé cuál... Qué pretende Tom que haga aquí. O sea... ¿Qué van a hacerme las piedras aquí? No me van a defender nada de las piedras. Lo que van a hacer es vencer a este cabezón primero. No me van a pegar los dos. Vale, uno menos. Uno menos. Le he matado a uno, pero ahora me van a reventar estos. Requierdo de curación. No sé si este también será de vida a la luz. Espero que sí. He quitado cientos de vida, tío. Una locura. Ese no es de vida a la luz. Vale, pues ahora voy a hacer puro ataque físico. Con lo que tenga. Ay, me echa para atrás. Sí, tonto. Me he quedado defendido. Me ha reventado. Hola, señor Gast. Bienvenido. ¿Qué me hablas? ¿Cómo qué? Pues te narro. Tienelo. Sí, sí. Y una noche. La señorita. Logró salir del trabajo. Algo así. Ahorita. No pensé que ya te ibas. Y hasta me iba a despedir. El combate es fácil. México y España están empatados. ¿Qué? Murió. Yo prefiero que me hables de otras cosas. Ahorita. Creo que tú no sabes cómo jugar. Tú lo único que dices es las piedras, Tom. Tú solamente dices las piedras. Piedras, las piedras, las piedras. Solamente sabes hablar de las piedras. No te gusta la piedra, eh. Piedras. Solo sabes hablar de las piedras, Tom. Solo sabes hablar de las piedras, esto. Yo no sé qué tipo de daño hacen estos cabezones. Si es acuático. No sé cómo sé qué daño hacen. ¿Cómo sé qué daño hacen? No sé qué daño hacen. No te lo explican en ningún lado. Yo no sé qué tipo de daño hacen estos tipos. A ver, me cargué a uno de ellos. Las piedras. No soy guapo. Nos vola mucho. A Salma le gusta la bocetita. Yo pienso que ha llegado la hora. Me voy a intentar una vez más. Este es el que intento que hago. Y si no lo consigo, pues me voy a dormir. A vivir me voy. Aurora. Aurora, usa tu rayo de luz. Rayo de luz, Aurora. Llama la atención. Group de luz, sabes qué прав a la madre. Confio. Tú me vas y yo. Arriba. Allí, perdón. No, no me hagas eso. Bueno, pues yo aquí llegamos, mañana me lo pasaré, mañana lo haré supongo. Vale, canjear 5 cofres más, pero mi cielo, yo que voy ya a vivir, voy a vivir que ya llevo mucho rato, 4 horas y media llevo, apenas, hora de dormir, mi amiga dice lo siguiente. Cuide que uses un cubrebocas y ánimo con todo lo que te propongas. Gracias, saludos a tu amiga, saludos a tu amiga. Salma. Salma. Salma.